cordiales saludos el instituto superior tecnológico stanford de la ciudad de riobamba les da la más cordial bienvenida stanford fue creado el 17 de septiembre del año 1996 actualmente se encuentra acreditado por el ex se hace actual cases con un 96% de desempeño institucional lo cual lo ubica como el segundo mejor instituto superior del ecólogo